Hola, hola, qué gusto saludarles, oigan, estamos en otra escenografía, estamos en otro lugar de aquí, de Televisa del Golfo. En la Galería del Recuerdo. Por supuesto, estamos en el lobby, antes de entrar al estudio. Sí, 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 sí. Me les cuente el día, por favor. Aquí vamos a estar algunos días, estaremos modificando un poquito las cosas, pero eso... Fónico, ¿qué es el WhatsApp? 833-241-17. 9-7. Así es, para que envíen su mensaje, nos digan cómo nos están viendo, qué tal la están pasando. El día de ayer anduvimos de vagos, el día de hoy en escenografía nueva. Pregúntate, ¿cómo vas a cocinar, chica Iván? Mira, tengo una sorpresa, llegamos muy temprano, se adaptó a un rinconcito para poder sorprender al público, y bueno, por supuesto, agradecer como siempre a Arteli, que hace posible que estemos en contacto. Perfecto. Es un homenaje, ya lo que ustedes no saben, es un homenaje a la Galería del Recuerdo. ¿Del Recuerdo? ¿O va a su nave, vos? Muy queridas, ¿quién es él? El jefe de jefes. ¿Qué pasó? Nuestro jefe. Jefe de jefes. A ver, ¿quién es él? Mira, a ver, ¿quién es él? Así, así, ¿quién es él? Otro jefe de jefes. ¿Quién es? Otro jefe de jefes. Otro jefe de jefes. Muchas gracias. Mándenos un mensajito ahí por YouTube o por donde usted quiera, 241-1797 para que entre en contacto con nosotros. Oigan, y algo que les he estado repitiendo de la mañana, porque aunque está a muchísimos kilómetros de distancia esta tormenta tropical en Grace, que es el hashtag del momento, mejor dicho, el trending topic del momento y el tema, muy taquillera. Bueno, les voy a decir que lo mejor que podemos hacer ante estos momentos es informarnos. La desinformación puede generar alarma. No dejarse guiar por cadenas de WhatsApp, por esto que me dijo la comadre o aquello, no. Nada como la información fidedigna que tiene Televisa del Golfo para ustedes. En la mañana, en la tarde, en la noche, en nuestras redes sociales, este es el momento perfecto para que le puche la campanita ahí en YouTube, porque constantemente ahí estamos avisando. En este caso, pues, hay una situación especial. Oye, a ver. Pero normalmente también. Ok. Entonces, para que la gente se entere, ¿viene para Tamaulipas esa dirección que tiene ahorita? En el último reporte, sí. Estamos esperando a los barcelos. Pero después de Cuba, me imagino que ya empieza su vida hacia Miami, como todo ha pasado. Y luego, Cuba ahorita marca directamente la península de Yucatán. Ok. Y cuando eso sucede, viene a las costas de Tamaulipas. Está muy, muy lejos todavía. Está a más de 1200 kilómetros de las costas de la península de Yucatán. Entonces, hay que calmarlo. ¿Está sobre Haití ahorita? Está cerca de las costas de Jamaica. Ok, muy bien. Más adelante, entonces, todo bien. Un poquito más adelante. Aunque hayamos cambiado de escenografía, tenemos la misma información, la misma diversión. Tenemos el mismo elenco y nos vamos a divertir el día de hoy. Claro. Muchos invitados, ¿eh? Cierto. Oigan, aquí no vamos a poder brincar porque si brincamos, pero en la cabeza, entonces en la torre. Pues ya llegaron nuestros amigos de Charcuterito. Tocayo, bienvenido. Ya platicaremos a comer rico, ya dicho. Ah, sí, claro. Todo normal. Invitados, secciones, todo. No es con que cambie la escenografía. Tienen que disfrutar pasarela hoy. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Comenzamos? A ver. No, no, no. El Charcuterito nunca deja de sorprendernos. Oscar, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Híjole, con buenas nuevas, pero vamos desde el principio. Claro, claro. Abren puertas nuevamente. Así es. El día de mañana ya abrimos nuevamente ahí en la orera. Ahora sí ya abrimos para poder recibirlos. Recuerda que nada más estábamos antes... A domicilio. A puro servicio a domicilio. Seguimos con la misma estrategia de servicio a domicilio, pero por petición del cliente y obviamente con todas las medidas de salubridad ya abrimos para recibirlos desde la mañana. ¿Qué les vamos a poder ofrecer en las mañanas? Los ya muy conocidos, Bocoles Rojos que manejamos, que están buenísimos. Acá están desde la A, de diferentes guisos. Ah, sí, mira, ahí con nosotros o a su domicilio. A parte de esto seguimos con los eventos. Podemos darle servicio a su hogar para sus eventos con todos los cuidados de salubridad que nos marcan. Sí, yo... Oscar, gracias por consentir muchísimo a todos, todos tus clientes aquí en Pasarela que siempre nos traes buenas noticias y probamos y probamos y todo lo que hemos probado nos ha gustado muchísimo y este va a ser el caso de los platillos nuevos que para la próxima queremos probarlos. Sí, no de alguna va a desear. ¡Uh! Me faltan las charcopopas. Dime que lleva. Es una papa montada en un platón de aluminio donde lo va a preparar con especias, gratinada con queso goda, puede ir con chorizo tradicional, puede ir con ribay, puede ir con chistorra vasca o con chuleta humada. ¡Uy, qué rico! Usted lo pidió, el charcuterito lo concede. La próxima vez que nos esté visitando Oscar, vamos a ver esa deliciosa papa aquí directito. Muchas gracias por visitarnos. Claro, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Recuerden, charcuterito, calidad para su paladar con los mejores elementos sin conservadores. Eso. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla y la dirección para que los visites o llames. Nosotros continuamos con más aquí en Pasarela.